¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidas una vez más a Mama Do It Yourself! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, bienvenidas una vez más al sorteo mensual de Patreon para todos mis suscriptores de Patreon de Mama Do It Yourself Os cuento, hubo un poquito de retraso este mes porque ya saben que estamos en vacaciones y en verano se complican las cosas con los niños pero tengo apuntado todos los mecenas del mes pasado, así que no os preocupéis Hoy es sábado 6 de julio, ¿vale? Probablemente publique hoy mismo o a lo sumo mañana tempranito este episodio especial del sorteo especial Bueno, os cuento Os voy a hablar de todo lo que va a haber en el sorteo porque son muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas Bueno, el premio físico va a ser este ¿Vale? Mejor dicho, va a haber dos premios Uno físico y otro de digital No voy a decir las ganadoras de ninguno de los dos Porque si gana, o sea, las dos ganadoras La que sea de Sudamérica o de otro lugar que no sea dentro de Europa Le voy a enviar el premio digital Y la que sea de dentro de Europa recibirá el premio físico, ¿vale? Así que no voy a decir a qué ganadora corresponde cada uno Hasta que yo no me asegure de dónde es cada una, ¿vale? Bueno, os cuento un poquito en qué consiste Patreon Patreon es mi suscripción mensual Donde la gente me patrocina A cambio de distintas recompensas que yo dé a cambio, ¿vale? Tenemos cuatro formas de hacer este, digamos, patrocinio Hay cuatro formas distintas Hay más, pero las cuatro principales son Como mecenas de bronce pagas 3 dólares al mes Que son menos de 3 euros Recuerda que el cambio es diferente Y ya, solo con ser mecenas de bronce recibes El patrón gorro festival con video tutorial gratis El patrón calcetines Teo Los calcetines TOWAP Para aprender a tejer calcetines con agujas circulares Gratis Recibes un cupón de un 50% de descuento Para comprar cualquiera de mis patrones Y además recibes un 10% para utilizar en mi tienda online Que te sirve para todo Incluso para la zona outlet, ¿vale? O sea que si la zona outlet o las ofertas Tienen un descuento Con ese 10% Tienes un 10% extra de descuento Bueno Ese siendo mecenas de bronce Y además Vas a participar en un sorteo mensual De productos premium, ¿vale? Productos de lana Y productos de patrón Productos digitales Por eso les decía Solprince La segunda opción es como mecenas de bronce Mecenas de bronce, no Mecenas de plata El mecenas de plata recibe todo lo anterior Los dos patrones gratis El 50% de descuento En un patrón mío en Ravelry El 10% de descuento en mi tienda online Incluso en la zona outlet Y también recibe un patrón extra Gratuito a su elección De toda mi tienda online de Ravelry ¿Vale? Puede ser un patrón de los que yo tengo publicado O algún lanzamiento que coincida ese mes ¿Sí? Todo eso por 6 dólares ¿Vale? Que son 5 euros con 50 más o menos Mensuales Luego tenemos el mecenas Bronce, plata El mecenas de oro El mecenas de oro recibe todo lo anterior Todo lo que yo nombré Así que no lo tengo que volver a repetir todas las veces que lo digo Más una clase magistral O un patrón especial mensual En el que yo explico Perdón En el que yo explico y enseño Una técnica concreta Por ejemplo Ya hemos visto Unión de piezas de crochet En 6 maneras diferentes Hemos visto Cómo medir tu cuerpo con video tutorial y todo Todas las partes de tu cuerpo Cómo medirlas de manera correcta Para poder adaptar cualquier patrón a tu medida O para que sepas al menos Qué medidas tienes que tejer de un patrón Por ejemplo Hemos aprendido también a Hacer calcetines Pero con un punto extra ¿Vale? El mes pasado Que hemos aprendido a hacer un calado Y el patrón lo tenían gratuito Además del patrón gratuito Que ya les corresponde Y esas son algunas de las cosas De las cuales ya hemos aprendido En clases magistrales Que os las guardáis de por vida ¿Vale? Todos los meses publico un archivo Dentro de Patreon Del blog privado de Patreon Donde vosotros os descargáis ese archivo Dentro del archivo Además de explicaciones Hay un link A un video privado de YouTube Que lo podéis guardar para siempre y jamás ¿Vale? Bueno Y luego tenemos El último mecenasgo Que es el mecenas profesional Que está pensado para Personas que quieran Dedicarse a esto De manera profesional Y poco a poco Irlo Digamos Investigando Y practicando Las distintas cosas Que se pueden hacer Para algún día Llegar a ser Un diseñador profesional O cualquier cosa Que tenga que ver Con el tema Del mundo tejerí ¿Vale? Por ejemplo Ya hemos aprendido Se han tenido El primer mes Han tenido La plantilla descargable Con video tutorial Para escribir Tus propios patrones Como una profesional Luego también Hemos tenido Un curso cápsula De cómo crear Tus diseños Y tus esquemas Y gráficos Para tus diseños Tanto en crochet Como en punto También hemos aprendido Una construcción Por ejemplo Triangular asimétrica En crochet Se han llevado Un dossier Donde explico Paso a paso Esta construcción En concreto Y con un video tutorial Donde les explico Todo cómo se hace Esta construcción En crochet También hemos aprendido Las primeras notas Que debes tomar Cuando tú estás Diseñando tu patrón O sea El proceso Antes de escribir patrón ¿Vale? ¿Vale? Son como mini cursos cápsulas Por eso nos llevan Un orden en concreto ¿Vale? Entonces han aprendido Cómo son las notas Cómo es el borrador Que tienes que escribir Y cuáles son las cosas Que tienes que tener en cuenta Antes de sentarte A escribir tu patrón En la versión final Digamos ¿Vale? Bueno Todo eso Y mucho más Hemos ido aprendiendo Mes a mes Con los mecenas Profesionales Además de todo lo anterior Que incluyen Todos los otros Mecenas ¿Vale? Y eso es todo Y luego está El mecenas Con Eh... Digamos Con coaching Le digo yo Coaching Son personas Son personas Son personas que ya tienen Un... Digamos Que ya saben Lo que van a hacer O tienen O quieren hacer Un lanzamiento en concreto De algo O que quieren cerrar Una idea Que ya tienen Bastante trabajada ¿Vale? Y este sistema De coaching Eh... Reciben Todo lo anterior Todo lo que ya está nombrado Más Un coaching Digamos De dos horas A través de videoconferencias Dos horas mensuales En las cuales vamos Haciendo ejercicios Y vamos planteando Todas las dudas Acerca de eso Y vamos Eh... Digamos Yo le voy dando Y aportando ideas Que puede llevar a cabo Para poder lograr Su objetivo ¿Vale? Eh... ¿Qué más? También está El mecenas Con derecho a todo ¿Vale? Ese mecenas Tiene derecho A todo lo que está publicado Hasta ahora En el blog privado De Patreon Todo el contenido Que está publicado Desde el principio Desde febrero De este año Hasta ahora O sea Un montón de post Y de clases magistrales Eso lo tenéis En un solo mes Os apuntáis Un solo mes Y os desapuntáis Y os descargáis Todo el contenido Que quieran De todos los meses Que ya han sido Publicados En Patreon ¿Vale? Todos los contenidos De Patreon Se publican Y se borran A fin de mes O sea A fin de mes El acceso Pasa solamente Para los mecenas Que lo quieren Todo ¿Sí? Esto que quiere decir Que te puedes Apuntar Y desapuntar Cada mes Según el interés Que tú quieras Aprender Ese mes en concreto Que el siguiente mes No te interesa Lo que vamos a aprender No pasa nada Te desapuntas Y te vuelves a apuntar Más adelante ¿Vale? Te puedes apuntar Solo por un mes Y desapuntarte Como tú lo veas Conveniente Bueno Les voy a contar El sorteo De este mes ¿Qué vamos a sortear Este mes? El pack Va a incluir Este Buenísimo kit De Knit Ive ¿Vale? Que consta de Un kit Con Cuatro o cinco ovillos Todavía no lo he abierto Así que no sé Cómo es Y no lo voy a abrir Lo va a abrir La destinataria Son cuatro o cinco ovillos De Knit Ive Para tejer Esto que ven aquí Os lo muestro Para que lo vean Incluye un montón de cosas Incluye Todos los materiales Necesarios Para tejer Este diseño de aquí Además Incluye El dosier escrito Con el patrón Las agujas La aguja lanera Una postal Y por supuesto Esta cajita ¿Vale? Que la puedes tener Como bolsa de proyecto Al lado del sofá Bueno Buenísimo Uno de los premios Uno de los premios Falta más Luego tenemos De parte de mi tienda Online Tenemos Cuatro ovillitos Pensé Y dije Uy es verano No voy a poner lana Voy a poner un poquito De algodón Entonces tenemos Cuatro ovillitos De Katia Alabama Que vamos a sumar El premio ¿Vale? Cuatro ovillitos Del mismo color Para que les alcance A hacer un proyecto En concreto A ver si se ve ¿Vale? Esto no lo patrocina Nadie Esto lo patrocino Yo Y también De parte de la tienda Online Tenemos Tres ovillos De Katia Estepa ¿Vale? También Les alcanza Para uno O dos proyectos ¿Vale? Están buenísimos Estos Son bien Peluditos Y súper chulos Son Yo diría Que para tejer A dos agujas Más bien A crochet Con tanto pelo No lo veo yo Luego tenemos De parte de Tricotar en casa Y de la editorial Bueno, sí Creo que es Tricotar en casa A ver si lo dice aquí Esperen que me dé a fijar Ah, perdón De parte del Mercadillo en casa Tenemos Estas dos revistas Esta La revista Tricotar en casa Con un montón De Patrones Para tejer Súper chulos Esperen que os muestro Algunos Miren Este es todo De casa O sea Todas cosas De decoración Del hogar O sea Que tenemos Cojines Alfombras Mantas Bolsos La verdad Que es súper chulo Este número ¿Vale? Los bolsos Están muy chulos Luego tenemos Miren Atrapasueños Maceteros ¿Ven? Cubre macetas Atrapasueños Bueno De todo Este número Es muy chulo Hay cosas Para niños Bolsos Para el baño Para el servicio Bueno De todo De todo De todo De todo De todo Que trae Proyectos Varios No solamente De costura Sino también De bordado Y de patchwork Y también De macrame Bueno Cosas varias Pero que está Súper lindo También Trae Flores De tela Trae A ver Esperen Bordado Esto de Miren Esta bolsita De patchwork Me parece Preciosa Un proyecto Súper fácil A ver Que más hay Bordado Ahora que se está Usando mucho El bordado Un bordado Sencillito No sé si se alcanzó A ver Miren Ese diseño De la rosa Ahí está Para agregar En cualquier Prenda Bueno De todo De bordado Tiene bastante Pero también Tiene de tejido Mucho De patchwork Miren Gorrito De verano Para la playa Bueno De todo De todo De todo ¿Vale? Estas dos revistas Por parte de Tricotar en casa O mercadillo en casa Entran dentro del pack Y también Estos dos ovillos De Unic Cotton ¿Vale? Que les va a servir Para tejer Por ejemplo Son exactamente Los mismos Que utilicé En esta blusa Que os hablé En un podcast Anterior ¿Vale? Esta blusa Está tejida Exactamente Con dos ovillos ¿Sí? Así que Ya sabéis Aquí tenéis Los dos ovillos Para tejer Esa blusa Súper chula Unic Cotton Unos colores preciosos Bueno Este es uno de los premios ¿Está todo? Sí Está todo Y otro de los premios El premio digital Son Un patrón Un patrón a tu elección De mi tienda online La generosa Y buenísima Marcela Chang De Changnits O Marce Chang ¿Vale? La podéis encontrar Esperen Que os digo Todos los datos Para que la podáis Encontrar bien Igualmente Lo voy a escribir Todo aquí Y por supuesto Os voy a dejar La foto de ella Y todo Mientras Os voy hablando De ella ¿Vale? Esperen que la busco aquí La pueden encontrar En Instagram Como Marcela Changnits Ella se llama Marcela Chang Rojas Es una diseñadora Chilena ¿Vale? Escribe tanto en español Como en inglés Sus patrones ¿Sí? Y además Traduce patrones De inglés Español Está traduciendo Muchos patrones Para muchas diseñadoras Y la verdad Que los patrones Son uno más chulo Que el otro Lo pueden ver todo En su feed De Instagram También tiene Un blog ¿Sí? Con B corta Un blog Vlog Tanto en Instagram Como en YouTube Y el blog También está En español Y en inglés Este mes Estaba haciendo Un Misterical Por motivo De su 40 cumpleaños Te mando un besito Marce Desde acá Y te felicito Mucho Mua Y estaban haciendo Un Misterical Ella te iba enviando Las pistas Por su newsletter Así que Apuntaros a su newsletter Porque no sé Cómo va El tema Pero os podéis apuntar A su newsletter ¿Vale? Os voy a dejar Todos los enlaces Aquí mismo En la casilla De YouTube ¿Vale? Y también Bueno Nada Marce Muchísimas gracias Marce Nos regala Un cupón Para descargaros Cinco patrones Cinco Cinco patrones De su tienda Online De Ravelry Así que Muchísimas gracias Marce Te adoro Te adoro Bueno Otra de las colaboradoras A la cual le agradezco Un montón Muchas gracias Moni Es Mónica De Pimpanteje Como ustedes saben Mónica Tiene un podcast El cual no me pierdo Ni uno Me encanta Aparte es amorosa Moni Me encanta Me encanta Me encanta En el cual Explica sus aventuras Tejeriles Divina Bueno Va explicando Sus propios diseños También está publicando Sus propios diseños Que son súper bonitos Y están súper trabajados ¿Sí? Tiene por ejemplo Los calcetines Unos calcetines Súper chulos Las famosas Pimpan plantas Que son unos amigurumis Con formas de plantas Re lindos Especial para Todas estas Que no saben cuidar plantas Pues ahí tenemos Las Pimpan plantas Divinos ¿Qué más publicó? Ah El cuello Brisa de otoño Que es precioso Así que bueno Os invito A visitar el blog De Moni Que es una crack Es súper entretenido Su podcast Y Ella nos dona Un patrón Que es este Se llama Esperen que lo veo bien Se llama Violetas de ganchillo ¿Vale? A la ganadora Moni Le va a enviar Ese Ese Premio ¿Sí? El patrón Para tejer Violetas de ganchillo Que es un amigurumi Súper chulo Os voy a dejar aquí La foto ¿Vale? Para que lo vayáis viendo Así que muchas gracias Moni Por tu colaboración Y recuerden Que os voy a dejar Todos los enlaces Aquí en la cajita De descripción Del Vídeo Y si veo que son Muchos enlaces Haré un post En el blog ¿Vale? Os los dejo Todos ahí Muchísimas gracias Moni Por este regalito Para todos mis patróns Bueno Los patrones Que volvemos a repetir En el sorteo Son los patrones Que Este Traduje ¿Vale? Tenemos De sorteo Entra en el sorteo El patrón de Ana D El Falling Blossom Shals Os dejo aquí La foto Para que lo veáis Que es súper chulo Súper lindo Andrea Cool Nos vuelve a patrocinar Con este patrón El Trump Wrap ¿Sí? Os dejo aquí la foto Muchas gracias Andrea Por tu patrocinio Y tu colaboración Volvemos a tener La colaboración También de Devs Destiny En Instagram Deby Hostos La diseñadora Que hizo el patrón Es el patrón Good Life Gratitude ¿Vale? Es un shawl Que lo podéis tejer Con dos agujas Y además viene En dos versiones Bueno Ya os expliqué esto En otros videos Y en otros podcasts ¿Vale? Aquí les dejo la foto Así que muchas gracias Deby Hostos Por tu colaboración Bueno Eh... Nada Esta es Todos los premios De este mes Voy a hacer el sorteo Entre 50 participantes ¿Vale? Así que Vamos allá Nos pasamos A la... Al ordenador No les voy a mostrar La pantalla del ordenador Porque no quiero Mostrar los datos ¿Vale? Por una cuestión De privacidad Entonces Lo que sí voy a hacer Es Eh... Hacerlo por sorteados ¿Vale? Tendrán que confiar En mi palabra ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Nos vamos a sorteados 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 Vale Empezar sorteo simple Eh... Lista de participantes No Lo quiero hacer con Sorteo de números Vale Resultados Dos Números desde El 1 Hasta el 50 Bueno Le voy a dar a generar ¿Vale? Esto es completamente aleatorio Ya sabéis Así que Vamos allá Generar Los números son el 30 Y el 39 ¿Vale? Os voy a decir ahora mismo Quienes son las ganadoras A ver Con el 30 El email es Avianajra Arroba Gmail Punto com Ahora os voy a decir a quién Le voy a marcar en rojo Para no Para no olvidarme quién es Esperen que le pongo rojo ¿Y cuál era el otro? El 39 ¿Verdad? Lo vuelvo a mirar Sí Y el 39 Es Noemi Dcl Arroba Hotmail Punto es Ahí está Voy a ver de dónde son Lo voy a mirar ahora mismo Para Este ¿Cómo es esto? Hay una que estoy segura que es española Porque termina con punto es Pero vamos a ver de dónde es la otra Porque entonces ya digo A quién le corresponde cada premio ¿Vale? A ver El 30 Tiene que estar por aquí abajo A ver A ver Este no es Acá está ¿De dónde serás? ¿De dónde serás? A ver Lourdes Ganchillo Lourdes Ganchillo Yo supongo que serás de España Porque Ganchillo Se utiliza en España ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es Ahora mismo Voy a hacer un sorteo Entre vosotras dos Y lo vamos a hacer por orden Por orden El primer premio fue El 30 Por lo tanto A esa persona Le va a tocar el premio físico Y el segundo premio Es el 39 A esa persona Le va a tocar El premio Este Digital ¿Vale? A ver Lo tengo aquí en sorteados Sí Primer premio el 30 Segundo premio 39 ¿Vale? Así que Son las dos ganadoras Lourdes Ganchillo ¿Y cuál era la otra? Noemi A ver Espero que te busque en Patreon Ay que felicidad Noemi Noemi A ver Noemi A ver Noemi Estamos aquí abajo Acá estás Noemi del campo Noemi del campo Muchísimas gracias Gracias a las personas Que han colaborado Si quieres ser una de las colaboradoras En el sorteo de Patreon Te invito a sumarte Como mecenas Hay una Una Uno de los Digamos Una de las opciones Como mecenas Es ser mecenas Mecenas colaborador ¿Vale? Está especial en amarillo Para que sea diferente a los demás Es solamente pagando 6 dólares al mes Y Este Y aportando Algún producto De tu marca O algún servicio Que ofrezcas ¿Vale? Bueno Y eso es todo por ahora Muchas gracias A todos Los que Me apoyáis en Patreon Muchas gracias también A todos los que ves los podcasts A todos los que compartís los vídeos Que sé que lo comparten un montón Porque me sale en las estadísticas Que comparten un montón los vídeos Muchísimas gracias Recuerden que todos los vídeos tutoriales Están tanto en Youtube Como en Facebook Para quien no tenga Youtube O en Youtube Para quien no tenga Facebook Y Un besito a todos Si quieres aportarte en Patreon Y ser una de mis mecenas Y recibir todas estas recompensas Lo puedes hacer Aquí ¿Vale? Chau chau Nos vemos En el próximo Sorteo de Patreon A fin de Julio Besitos Chau 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 Chau